Antes de iniciar el video, quiero agradecerle al usuario, ultra desconocido, también llamado Ultranaitex por darme la idea de hacer un video de este estilo. Bien, ustedes ya conocen los iceberg, así que bueno, vamos a ver uno de Smash Bros que encontré en Google en 6 minutos. Vamos a iniciar. El gato de Sakura. Según parece, Masahiro Sakurai, creador de Smash, tiene un gato llamado Fukura. Este a veces muestra fotos de su gato. En el escenario Pokémon Stadium 2, originario de Smash Bros Brawl, en la fase de hielo se puede ver en la cabaña una foto de un gato. Lo curioso, es que esta foto sigue estando actualmente en Ultimate. Se cree que este es Fukura. Aunque viéndolo a detalle, podemos darnos cuenta que son diferentes. La bola de arroz en Bonnet. En una maceta de este escenario, Demoter 2 se encuentra como easter egg de un Onigiri. Se desconoce que hace allí. Curiosamente esto fue eliminado a partir de Smash 4. Gino. Este Pinocho es un personaje de Mario RPG, el cual ha sido uno muy pedido en los últimos tiempos. Según parece, este es un personaje que hasta el mismísimo Sakurai le gustaría poner. Desde Brawl ya se tenía la idea, pero solo ha podido estar como traje Mii. Sonic y Tails en Mili. Por una broma del día de los inocentes, la revista Electronic Gaming Monthly, publicó un artículo que decía que Sonic y Tails serían jugables en el segundo juego de la franquicia. El supuesto método era derrotar a 20 enemigos en Cruel Mili. De lo poco cierto es que Yui y Naka mencionó que Sonic se aparecería en Mili. Pero no se pudo por el tiempo muy limitado de desarrollo y Sonic aparecería hasta Brawl. Ridley es muy grande. Este era un argumento y meme para decir por qué Ridley no podía estar en Smash antes de Ultimate, claro está. De aquí surgieron bastantes memes. Incluso las letras en su presentación y Tauntarriba hacen referencia a esto. Ice Climbers en Smash 4. Que curioso que hablemos de los cielos en un video de Iceberg ¿no? Estos personajes retro de Nintendo salieron en Mili. Después llegaron a Brawl, pero desaparecieron abruptamente en Smash 4. Según Sakurai, estos personajes ya estaban hechos para ser jugables en la versión de Wii U. Pero no pudieron hacerlo funcionar en la versión de 3DS. Y como querían hacer que ambas versiones tengan los mismos personajes, tuvieron que sacrificarlos. Aunque terminaron apareciendo como trofeo y la idea de usar dos personajes se reutilizó en Rosalina y Destello. La villa de Rainbow Cruise. En el escenario Rainbow Ride de Smash Bros. Mili, se puede divisar en el fondo una extraña villa. Por esta cosa tan curiosa. Se teoriza que en el Rainbow Cruise del Mario 64 original, lugar en el que está basado el escenario. Se iría a esta locación. El League de S.R. Considerada como la filtración más grande de la franquicia. Semanas antes del lanzamiento de Smash 4. En 4chan unos usuarios anónimos mostraron una serie de imágenes que mostrarían el roster completo del juego. Algunos que se veían eran Bowser Jr. El perro de Dockhunt, Pito Oscuro y Shulk de Xenoblade. Otros como Ice Climber, Snake, Pichu, Squirrel y Visor o Wolf estaban gachados. Y Mewtwo tenía una interrogación. Hubo otra imagen con Ness y Dockhunt con un pato. Y fue un escándalo en el fandom. Otra filtración reveló el render de Junior, Shulk y Doctor Medium. Esto de 4chan después se cerró, aunque después en la página Game Fact subieron otras imágenes. Una en la que Charizard, Lucina, Ganondorf y Shulk estarían peleando en Isla de Yoshi. Los otros eran Tomás del render de Shulk. Aunque se vieron varios errores en las imágenes, y el que subió las fotos admitiría que retocó un poco las imágenes. Por lo que se creyó que esto sería un engano muy bien elaborado. Después de eso, el usuario de YouTube. Isaac True publicó vídeos de baja calidad de esa batalla antes mencionada. Video tumbado por Nintendo de América. Después en Universe Sakura y pondría fotos que mostraban el juego y curiosamente el men fuera prácticamente idéntico. Shulk fue después confirmado y se lanzó una demo del juego que sorpresa. Mostraron a Doctor Mario, Lucina y Pete Sombrío. El nombre de este drag viene porque parece que el filtrador estaba afiliado a Shulk. Y que estas filtraciones venían de estos. Ya que, en otra filtración el jugador tenía el nombre Shulk 0083, confirmando la conexión del filtrador con la Shulk. El asunto de este tema es uno bastante largo e interesante. Hay incluso una página entera de la Smash Week que habla de esto. Dejaré un link a esa página en la descripción para el curioso. El tercer ojo de Daisy. En el trofeo de Daisy en Mili tiene un curioso error de textura. En la versión 1.0 y 1.01. Si se pone la cámara atrás de Daisy y acerca. Se puede ver un tercer ojo, este error se solucionó a partir de la 1.02 y pal. Ya acabamos con este nivel. Vamos al siguiente. Dragon King. The Fighting Game. Este fue un juego hecho por Satoru Iwata y Sakurai. Este fue previsto para ser lanzado en la SNES con el chip S que permitía tener 3D. Este fue transferido después al Nintendo 64. Pero Sakurai notó que esto no tenía la esencia de Nintendo, entonces se decidiría incluir personajes de la gran N, lo que daría nacimiento a Super Smash Bros. Y este juego sería su prototipo. En las pocas imágenes conocidas, se pueden ver personajes poligonales, pegándose, y el daño parece que se mediría con porcentajes, mecánica principal del crossover creado por Sakura. El Leag del Grinch. Otro de los leaks más creíbles y grandes de Smash. En octubre 21 de 2018, se subió a 4chan un supuesto Leag de Smash. De nuevo. Que mostraría a varios personajes. Estos siendo. Banjo y Kazui. Los chicos del core del Reading Heaven. Geno. Isaac de Golden Son. Ken y Shadow de Sonic. Curiosamente. Había una imagen del Grinch de la película animada que saldría después. Este extraño render reveló el fraude de esta filtración. Al final se dijo que era falsa. Dog Hunt no es un dúo. Es un trío. Este es sencillito. Cuando se reveló el personaje en Smash 4. Aunque parece que son dos personajes. De hecho son tres. El tercero siendo la persona que dispara con la mesa Perth. También se muestra en los consejos de Palutena. Música inutilizada. En Smash Bros Brawl se encontraron una cantidad de temas sin utilizar. A continuación mencionaré los más interesantes. M.L.R.P.G. 0.2. Por el nombre. Se asume que es un tema de Mario y Luigi. Compañeros en el tiempo. A este juego. Se le conoce como Mario y Luigi RPG en Japón. Morino Kinoko. Su traducción es Bosque de Hongos. Y se cree que sería Beway the Forest Mushroom. De Mario RPG. Otoadou Forest. De compañeros en el tiempo. Kase no sakana. Se traduce literalmente a la balada del pez del viento. Un tema de Links o Wakani. Egg Melodies y Smiles and Tears. Dos temas de Artbound. Aunque estos temas terminarían siendo remixeados en Smash Ultimate. You Can Do The Sonic. Parece ser el tema You Can Do Emitting The Sonic CD. Hay más. Si quieres leerlo mejor también dejaré la página abajo. También hay otros archivos de temas de Victoria Par varios personajes. Quizás una versión alterna. Metacristal. Este es un escenario de Smash 64. Que solo aparece en el modo de un player. Y se puede enfrentar a Metal Mario. Este diseño recuerda al sexto nivel de Mario 64. Este escenario está programado para que la probabilidad de aparición de los objetos sea reducida. Y es el único escenario que no ha sido nunca rediseñado o rehecho. Texturas de daño en batalla. En Smash Brawl se encontraron algunas texturas de personajes algo curiosas. La máscara de Meta Knight dañada. El casco de Capitán Falcón roto. La espada de Marte y que en parte rota. O el palo de Lucas que andaba en las mismas. Se cree que en el transcurso de la batalla los personajes se debilitarían. Algo simila al entrenador Pokémon. Ya que los Pokémon se cansan en el transcurso del combate. Lo que hace que hagan menos daño y menos knockback. El escenario test. En Mili hubo un escenario que se cree se usó en pruebas del juego. Las cosas que hay aquí son las plataformas grises son textura, suena la música de cornería. Y lo más curioso. Una foto de lo que parece ser un café, no se supo por mucho tiempo que era este lugar. Pero se descubrió que era el cerrado Café Verona en California. La única forma de acceder a este escenario es por Action Replay. El modelo 3D de Mr. Game and Watch. El escenario de Dr. Mario. Este es de los pocos personajes de Mario en no tener un escenario. Pero este es un caso bastante, curioso. Ya que este es un spin-off de Mario que tiene una representación. Aunque lo que si tiene son varios temas, que por alguna razón está en el escenario de Game and Watch. Se creyó que como contenido descargable habría un escenario de la franquicia en Smash 4, por varias capturas tomadas. Nada más lejos de la realidad. Eso solo era un mod de Smash de Wii U. Bowser en Smash 64. Según parece, originalmente Bowser así como el rey de Dede, estos dos personajes fueron poco trabajados pero hasta allí. Aunque en el juego no quedó evidencia de estos. Por alguna razón, en una textura que tiene que ver con Metroid en Brawl hay un sprite de un Mr. Saturn, este sprite está oculto en el juego en sí. El juego es la imaginación de un niño. Esta es una teoría muy extendida y aceptada en la comunidad, seguro ya la conocen. En Smash 64 un niño tiene varios peluches de sus personajes favoritos de videojuegos y los pone a pelear. En Millie cambia estos peluches por figuras de acción y lo mismo. Solo que ahora descubre que puede usar su otra mano para jugar. En Brawl es controlado por la sociedad y todo eso, hay varios vídeos explicando la teoría más a fondo. El cartel de peligro del reino champiñón. El escenario del reino champiñón es una gran referencia al primer Mario, lo más curioso de este escenario es que es de los pocos en los que puedes ir caminando directamente a las Blast Zones. Nada raro de momento, ¿no? Pues resulta que si pones el modo cámara y ves a los costados, hay un extraño cartel de peligro. Para mí más que misterioso, se me hace bastante hilarante. Top Secret. Uno de los objetos del primer Smash que siguen actualmente es llamado Mina de Proximidad, o en inglés, Motion Sensor Bomb. Esta en Smash 64 estaba basada en la Mina de Proximidad de GoldenEye 007. En Millie por alguna razón se dice que está basada en la que aparece en Perfect Dark. Pero en Brawl se le cambió completamente su diseño, ya que Nintendo no podía usar la imagen de GoldenEye, ya que Rare fue comprado. Pero lo más curioso es que en Millie, el trofeo de la bomba dice que su juego es Top Secret. Esto sin embargo se cambió a partir de Brawl, diciendo que es originario de Millie. Lo que de todas formas no tiene sentido. Nube de Pac-Man. En el trailer de Greninja de Smash 4 según parece, se puede ver una nube en el cielo con forma de Pac-Man. El trailer siendo curiosamente un par de meses antes de la presentación de Pac-Man. El traje beta de Sans. Les daré 5 segundos para que noten las diferencias. Si no las han visto miren a las manos. Si. Tenía lejos. El último de su especie. Esta es una explicación algo más larga. Bueno, en Smash 4 y Ultimate en el escenario de Punch-Out, como sabrán, todos los personajes tienen un alias, y el de Rob es. El último de su especie, esto solo en la versión gringa. Esto tiene una razón. Verán, en el modo historia de Brawl el primer enemigo que se presenta es el ministro antiguo, el cual parece que lidera a los Rob, que en Smash, parecen ser una especie. Estos son sacrificados a explotar en esas bombas subespaciales. Pero después se nos revela que el ministro estaba obligado a comandarlos. Y se ve que este es uno de su especie. Al final del juego, se sabe que los Rob han sido extinguidos, por lo que técnicamente, el antiguo ministro es el último de su especie. Esto es un enemigo cortado o desechado del emisario subespacial. Aunque curiosamente este está en la Albert, en la sala de exhibición, aunque solo es algo de fondo, no un enemigo. Pero también es un trofeo, y se cree que sería un enemigo acuático, y su nombre viene de Mitsu en japonés, que significa agua, y también tiene algunas animaciones. Trofeo Beta de Rayman Antes del lanzamiento del juego, Sakurai con sus fotos del día mostró una foto del trofeo de Rayman. Aunque por alguna razón desconocida este fue cambiado, el beta tenía los ojos entrecerrados. Master Hand jugable En Mili hay un glitch para poder jugar con Master Hand. Este es algo complicado de hacer, pero se tiene que hacer el glitch de la entrada de nombre. En inglés, The Name Entry Glitch. Que permite saltarse la selección de personajes. Lo más curioso es que Master Hand es perfectamente controlable en el juego. Lo más sorprendente es que en Ultimate antes de la batalla final, Master Hand se hizo jugable, con el mismo Moveset. Marvel es canon Un meme o curiosidad en el que, bueno, se dice que Marvel vs Capcom es canon en Smash. Esto porque varios personajes tienen movimientos que usan en este juego. Como Mega Man, Ken. Incluso Billy dimensiona a varios superhéroes del juego, bueno, no los dice tal cual, pero hace alusión a estos. Los sonidos del Wii y Mow de Brawl. Solo escuchen. ¡Suscríbete al canal! La succionaentes G00 apareció originalmente en Ultimate, antes de que se supiera de Luigi Mansion 3 y la nueva succionaentes. En Smash había aparecido antes. En el trailer de Simon Compa y Richter, se ve que Luigi tiene este nuevo modelo. Y en el juego mismo tiene esta aspiradora. Juego que por cierto, salió antes que Luigi Mansion 3. Masterhand Sangrando El hominatack de la enchilada. Por alguna razón inentendible e inexplicable. En Ultimate McWells como trofeo asistente es capaz de hacer un hominatack. Lo cual es un poco raro, ya que este personaje nunca ha podido hacer este ataque. Guirai Kairik. En Smash cuando un personaje sobrevive por un tiempo con más de 100%, le empiezan a echar porras a ese personaje. La más graciosa es la de Aik. Escuchen. Las jaulas de Piti Piranha. En el modo, el emisario subespacial de Brawl, el primer jefe es Piti Piranha. Que captura a Pichi y a Zelda en celdas. Lo raro es que. Estas celdas o jaulas son extrañamente algo más detalladas de lo que se puede esperar. Tienen varios adornos, y lo más curioso. Una cara humana desconocida. Rayman atrapado en Battlefield. Según se cree, en Ultimate, en el escenario Battlefield, se puede ver algo muy similar a Rayman en los cristales del escenario. Vito en Mii. Un Pokémon descartado el cual su función era transformarse en una copia del personaje que lo lanzara. Usando Axe, Vito tiene animación y hasta audio. Pero desaparece. Aunque al igual que con Asterhan jugable. Se reutilizó la idea en Ultimate. La pistola de Capitán Falcón. En varios renders de este personaje, se puede ver que tiene una pistola. Lo cual es gracioso, ya que no la usa. Rob es un personaje inválido. En Brawl como muchos sabrán fue cuando apareció Rob por primera vez en Smash, siendo otro personaje para representar a la NES. Pero muchas personas dicen que no es un personaje válido para Smash. Ya que es de hecho un accesorio de un juego de NES. En el código del juego de Brawl, se encontró un archivo, llamado Pra-Mai. Pero no se pudo acceder. Juzgando por el nombre, se teoriza que este archivo sería de los personajes Pra-Sule y Magnum. ¿Que quienes son estos dos? Bueno son los nombres japoneses de los Pokémon Minun y Slayer. Al final solo hubo un trofeo de estos dos. Las manos de Greninja en el trailer. En el trailer de revelación de Greninja. Por un momento se ve la silueta del Pokémon Ninja. Esta silueta hizo creer a muchos que era Mewtwo. Lo que llevó a muchos memes. Aunque para ser justos. Las manos son algo diferentes. Sillas moradas y amarillas. En algunos videos de Sakura y de Smash. Suele por lo general estar en su escritorio con un personaje en el fondo. Pero a veces se encuentra en otro lugar. Una vez en el fondo habían sillas moradas y amarillas. Lo que hizo a algunos creer que sería jugable. Aunque ya era trofeo asistente XDD. Mario y Luigi Ripea. En algunos trailer de Smash esta la tendencia de matar a los hermanos Mario. A Mario en los Terrible y Sephiroth. Y a Luigi en el de Simone y Richter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! espíritu de perfect dark de este no encontré nada lamentablemente pero me imagino que había un espíritu de perfect dark que fue desechado o quizás que es raro que no tuvieran ni siquiera algún espíritu aunque no tomen mucho en cuenta esto super smash bros slam fest 99 este fue un evento en las vegas en abril 24 del 99 este promocionaría el lanzamiento de smash 64 este evento era una lucha entre medio y 8 pk y pikachu algo así el vídeo se considera lost media pero aún existen imágenes del evento un dato curioso las botargas usadas ahí son las mismas usadas en el comercial sd smash 64 en la descripción dejaré la página de la smash wiki con todas las imágenes e información del evento los amibos sensibles un post random hecho en game pack y posteriormente en reddit que tenía la pregunta que pasaría si tus amigos fueran autoconscientes y fueran sensibles un poco muy random mister game and watch asista en ultimate game and watch tiene varios ataques que hacen referencia a sus juegos originales pero hubo uno muy polémico en los inicios del juegos en el si de smash del personaje que ve que este es bastante más diferente tenía una pluma y taparrabos esto era una referencia a hacer attack otro juego de la consola reloj de nintendo esto terminó siendo muy polémico fue cambiado poco después en el vídeo de pikachu gigabouser es el bouser original uno más simple el diseño de gigabouser está inspirado en los primeros de bouser ya que es más monstruoso e imponente y menos caricaturesco mayor y cacodemos otro link que decía esta vez que estos dos personajes serían un gorro mil a diferencia de los otros licks este aún no ha sido completamente desmentido siendo honesto creo que es falso lo digo porque el vídeo sigue en youtube y no ha sido borrado por nintendo a diferencia del nester una broma del día de los inocentes de hace siete años decía que supuestamente la mascota de la revista nintendo power sería jugable aunque realmente no fue algo tan grande como otras bromas de este estilo según parece una página quiso hacerse pasar como si fuera el sitio oficial de nintendo pero nadie lo creyó por cierto la wiki en español tiene información falsa de esto contenido de minecraft recuerdan la cantidad de memes que había antes de que steve entrara a smash pues eso voy a ir de forest mushrooms este iceberg lo hizo damiano que esto tiene que ver con la lista de hace rato como mencioné en esa lista había un tema en brawl de mario titulado forest mushrooms y se cree que es el tema del bosque de mario rpg ya hablé de este tema así que mejor vayamos al último piso y Gracias por ver el video. La silla de Frody. En el Smash final del Aldeano, se encuentra esta curiosa silla, lo que fue bastante meme en la comunidad. El Star KO de Roy es auténtico. Nintendox usa texturas de animales. Nintendox es una franquicia representada en Smash con un escenario y trofeo asistente. Pero curiosamente, las texturas que usan los perros, son de animales reales. Silk Loving. Los Topis son enemigos de Ice Climbers, que atacan tirando bloques de hielo. Estos personajes son diferentes en la versión japonesa y la internacional del juego. En la japonesa son focas azules, pero en la internacional son yetis. Esto parece ser por una controversia con el Silk Loving. Que es la cacería ilegal de focas, y como son enemigos que se pueden derrotar, esto podía darles problemas. Este cambio siguió en Mili. Siendo de los pocos trofeos con cambios en las distintas versiones. El Sustituto de Alta Calidad. El Down Smash de Greninja es un counter, el cual hace sacar varios objetos si logra ser ejecutado. Como un tronco o el que vamos a ver ahora. El Sustituto de Pokémon, lo que pasa aquí es que... Ese Sustituto si parece un verdadero peluche, solo mirenlo. El modelo de Flying Man. En el escenario mágicano de Smash, uno de los azars que se encuentran allí es el Flying Man. Este es un aliado que ataca a los oponentes. Se puede ver que estos enemigos son sprites. Pero según parece no siempre fue planeado así. Originalmente estos serían modelos 3D. Pero como los sprites cargaban más rápido se cambió. En una revista de Smash se puede ver una captura de esto. El Sandbag es un masoquista. Significado de masoquismo. Placer a algo que debería ser doloroso. Cada vez que golpeas al Sandbag hace una expresión de felicidad. ¿Qué? ¿Qué? El trofeo asistente de Rosalina en Brawl. Este es algo más confuso. Pero bueno. Según parece en Japón había salido una demo de Brawl. Y unos blogs japoneses decían que Rosalina sería un trofeo asistente. También decían que Gaster Demo T3 estaría en las mismas. Y el Sandbag un ítem. El final beta de Smash Brawl. Y para acabar tenemos esto. En el modo del emisario subespacial. Habían escenas que ocurrirían antes de este modo. En el que el ejército subespacial se apoderaría de la nave de Metacna. Y el otro modo de la nave de Metacna. ¿Espera eso es todo? Pues, lamentablemente no hay, nada, en serio busque pero. No hallé nada de este dichoso final beta, lo siento. ¿Ese es todo? ¿Ese es todo? El Ace Beck. ¡Qué decepción! El Ace Beck. ¡Nos traicionó! Pues sí. Eso fue todo. Quizás fue algo corto. Especialmente los últimos dos pisos. Pero estoy muy satisfecho del resultado final. Algo que volveré a decir es que, yo lo único que hice para este video, fue buscar la información en internet. Las mayores fuentes en las que encontré estas cosas fueron las wikis, smash wiki y smash veria. Las demás fuentes estarán en la descripción. Así como las músicas y vídeos usados. La investigación quizás haya sido algo corta. Lo siento por eso, es que en serio no hallé mucho. Como dije al inicio este Ace Beck no es mío. Otra cosa es que vi que alguien también habló y explicó parte del Ace Beck. Me di cuenta de esto cuando estaba en el nivel 6. Y he de decir, no lo hizo mal, quizás sea algo más corto que esto. Pero tiene algo más de información. Si quieren verlo, lo dejaré también en la descripción. Pero antes de acabar el video, tengo un mensaje que hacer. Aún recuerdo cuando este canal llegó apenas a los 10 suscriptores. Y realmente no me lo esperaba. Y menos tan rápido. En ese entonces, mi hermano y yo hicimos el video de Smash 64. Que si no, esto también fue algo divertido. Después de eso el canal también siguió subiendo en suscriptores. Pero no hubieron más especiales. O al menos, hasta ahora. Sí. Este video que no lo parezca es un especial de 40 suscriptores. O bueno, 43. Por eso es que es una visión de Smash y no de otra franquicia. Smash es mi franquicia de peleas favorita. Por eso es que antes mi foto de perfil tenía este logo. Lo que quiero decir es que... Bueno, gracias. Gracias a esas personas que genuinamente les gustan dos videos. No saben lo feliz que me hace ver que sea el que ha suscrito alguien más. Quizás algunos videos tengan visitas bastante pobres. Pero con saber que alguien es en tu truco de haber visto algún video. Me es suficiente para seguir adelante. Tengo pensado en subir más gameplays y videos opinando. Gameplays de juegos de Sonic, como Sonic Adventure, Heroes, Sonic 2, 3, Knuckles, CD y bueno, otros más. Y de Mario, como de 2 levels, 3, Swords, 64, Galaxy 2, 3D World y bueno, también otros más. Tengo idea para muchos videos más también. Y bueno, eso es todo. Quizás creo un poco de liche, pero tenía que decir eso. Bueno, yo fui ZS y nos vemos. Hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!